¡Horale, Kumba! ¡Ya hay un palestino! ¡Ahora, tío! ¡Qué bárbaro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya hay un palestino! ¡Y por qué momento se lo pide a calderar el diablo! ¡Y ahí está la vuelta! ¡Y ahí está el dolor! ¡Y ahí está el alma! ¡Ay, qué tremendo corazón! ¡No le afloque! ¡No le afloque! ¡Ahí está la vuelta! ¡En la vuelta y revuelta! ¡Viene asegurado! ¡Míralo! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Ah, qué bárbaro! ¡No le afloque! ¡Echarle la suerte! ¡Echarle la suerte! ¡Ey! ¡Le dio! ¡Altención a los nuevos! ¡Norca de la suerte! ¡Lимость! Ya la vuelta y la vuelta y volvuelta! ¡Y ahora lo que yo quería! ¡Ah, termina! ¡Ya la vuelta! ¡Y ahí está! ¡Agila el de la suerte! ¡No le afloque! ¡Ella está murlado! ¡Venga, val Chair né! ¡Y esta volvés! ¡Echarle! ¡Vamos a dejar el marco de hermanos! ¡Le gusta arriba! ¡El ganador! ¡Asegura al pistolero! ¡Asegura al pistolero! ¡Sí, sí! ¡Un aplauso, echa de la mano! ¡Echa de la mano! ¡La pierna, la pierna! Ya llegó, porque lloraba así. ¡Ya estamos en fría! ¡Yépa! ¡Fuerta y gol, la chingada! ¡Y ahí empieza la mulela! ¡Y ahí está vuelta! ¡Y ahí está vuelta! ¡Ya saco! ¡Ya saco! ¡Mulela! ¡Mulela! ¡Trae el bloque! ¡Ella está la cintura! ¡Alla está la cintura! ¡Se le está rompiendo! ¡Y sigue! ¡Tómeme la foto! ¡Tómeme la foto! ¡Y ahí está de otro lado! ¡Lo asegura con una mano! ¡Esta vez! ¡Venga damas y caballeros! ¡Déjalo solo! ¡Déjalo solo! ¡Esta vez! ¡Que se vea la primera! ¡Eche el regazo! ¡Eche el regazo libre! ¡Ahí está! ¡Y epa! ¡Vamos a ver si lo puede agarrar! ¡Ahí está preparándose! ¡Ahí está! ¡Vamos a verlo fuerte! ¡Venga! ¡Ay, aquí en piedra! ¡Ay, si está en el barato! ¡No le es lo que es! ¡Míralo! ¡Marcos Fútbol! ¡Ay, quién está este que vengo! ¡Es el sueño de metal! ¡Sueño de metal! ¡Pero claro! ¡Ven en ese cerrero! ¡Bien para él! ¡Bien para él! ¡Venga, señor! Bien asegurado el jinete. ¡Venga! ¡Esto está bailándose! ¡Está divirtiéndose! ¡Está bailándose el oso pero sabroso! está teniendo asegúralo asegúralo ese es el brazo e ahora que derecha el cecito de bajar la pierna que lo demás se hace cargo ¡Vamos y caballeros! ¡Y escoles! ¡Y escoles! ¡Está enero! ¡Y escoles volándose! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Epa! ¡Se ha acomodado! ¡Ahí está acomodándose! ¡Y escoles! ¡Y escoles! ¡Y escoles! ¡Escoles! ¡Ahí está! ¡Inete casi perdido! ¡Y en el que echa el resparo! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Echa la mano! ¡Hay que echarle la mano! ¡Vamos y caballeros! ¡Hay que echarle el aplauso! ¡Hay que echarle el aplauso! ¡Más! ¡Todo listo! P escapedos. ¡Ya ire la puerta! ¡Míralo! ¡ih hayır! ¡Ahí está o roborno! ¡Ahí está! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Sí ay! ¡Y esco fordo! ¡Míralo! ¡Ya! ¡Ahí está o roborno! ¡Ahí está! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quitáselo! ¡Con los pedazos de Huacata! ¡En cualquier momento! ¡Y el compañero es el! ¡Y alguien es el lado! ¡Y alguien empieza a dar la bomba la paz! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Malcos! ¡Malcos, hostia! ¡Ay, que está aguantándonos! ¡Alelo, alelo! ¡Vuelve a la sección raro! ¡Opa! ¡Ay, que está durmando! ¡Ay, que está por el otro! ¡Vaya! ¡Vaya, que está creciendo! ¡No les bote! ¡No les bote! ¡Epa! ¡Mientos y acaneros! ¡Ay, que está preparando el cabezal! ¡Ay, que está preparando el cabezal! ¡Bamas y caballeros! ¡El Quilasto sigue arriba! ¡Viva! 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 ¡Viva!